amigos tal como siempre es un gusto y bienvenidos a este canal y les comento rápidamente que ya está disponible para colombia la actualización de la subaru cross trek producto bastante interesante y que es la sv entrada a la marca subaru para colombia se va a vender en dos versiones a gasolina y dos versiones híbridas y hay que decirlo también que con esta actualización este modelo toma una nueva energía es un producto que se ve mucho más actual y tiene mejoras en diseño y también con respecto al nivel de equipamiento así que sean bienvenidos a este canal y hablemos de esta subaru cross trek 2024 lo que antes se llamaba la subaru xb y por favor lo es siempre dale like suscribas y comparten este vídeo porque esto realmente nos ayuda a generar más contenido ya tenemos informados de todas las noticias del mundo motor también se puede seguir en nuestras redes sociales como facebook e instagram donde se sube bastante contenido volviendo el tema de esta cross trek como le dije antes las dos versiones híbridas se denominan el limited y premium el boxer y las dos versiones a gasolina es la versión sport y la versión style con respecto a su diseño es un vehículo que tiene una muy buena evolución cambia la parte frontal el diseño de las luces y estrena una nueva parrilla y a decir verdad es un modelo que se nota un poco más agresivo con respecto al equipamiento exterior todas las versiones tendrán luces traseras combinadas con tecnología led limpia para brisas de intermitencia variable el limpiador intermitente el vidrio trasero la función de encendido y apagado las luces delanteras sensor de lluvia y antena tipo tiburón en color negro y dependiendo la versión tendrá otros detalles exteriores y esos detalles son en que las versiones premium tendrán lava faros en luces antinieblas delanteras en tecnología led y también se le suma un zoom roof las otras versiones tendrán espejos laterales con plegado eléctrico rieles de techo y dependiendo la versión podrá equipar riles de aleación de aluminio de 17 o 18 pulgadas y por último la parte trasera tendrá un alerón de techo el interior también presenta una importante renovación en cuanto al cuadro de info entretenimiento y además se le suma un nuevo diseño en los tapizados de las sillas dentro del nivel de equipamiento tendrá acceso y encendido del motor sin llave climatizador automático visona con reconocimiento de voz e integración inalámbrica con android auto y apple carplay vidrios eléctricos el sistema de audio tendrá una pantalla full hd de 11.6 pulgadas esto en las versiones más caras y de 7 pulgadas en la versión de entrada que es la versión style y tendrá seis parlantes el cuadro de instrumentos tendrá una pantalla lcd a color de 4.2 pulgadas volante con reglaje en altura y profundidad y este mismo volante tendrá unas levas para realizar los cambios tendrá también de serie control crucero pedales en aluminio es en la versión limited y también el cargador inalámbrico es un elemento que estará en la versión más equipada que es la limited con respecto a sus motorizaciones en las versiones híbridas de la cross trek para la versión limited y premium cuenta con el sistema híbrido subaru e boxer el cual combina el motor de dos litros de inyección directa que genera 150 caballos de potencia y 196 newton metro de torque a este motor se le suma otro motor eléctrico puesto en la caja de cambios y que la deja como una versión híbrida ligera de 48 voltios como lo dije antes con 150 caballos a esta configuración se le suma una transmisión automática de 7 velocidades las otras versiones tendrán el motor boxer de dos litros de aspiración natural que genera 156 caballos de potencia y un torque de 190 newton metro en este caso se le une una transmisión automática de 8 cambios y además todas las versiones de esta nueva subaru cross trek tendrán tracción integral con el sistema simétrica el all-wheel drive de la marca subaru con respecto a la seguridad todas las versiones tendrán 8 bolsas de aire y la nueva generación de la tecnología eyesight desde la versión sport que cuenta con asistencias a la conducción como frenado previo a la colisión dirección de emergencia autónoma control crucero adaptativo control de centrado carril y control de dirección adaptativo del vehículo anterior e incluye más tecnología con el sistema ese drive varios modos de conexión con el ex mode control de descenso en pendientes retención automática del vehículo sistema de arranque y detención automáticos vectorización activa del torque control electrónico de estabilidad y freno de parqueo electrónico algunos detalles de las versiones más equipadas es que tendrá un sistema de audio bastante interesante de la marca premium harman kardon actualizado de 8 a 10 altavoces con amplificador de 8 canales clase de de alto rendimiento que brinda el equivalente a unos 432 vatios de potencia esto como lo dije antes en las versiones más caras y llegamos al tema de los precios donde la versión de entrada a gasolina es la subaru cross trek style a un valor de 145 millones 900 mil pesos unos 35 mil 300 dólares la siguiente versión es la misma versión a gasolina más equipada y es la versión sport a un precio de 157 millones 900 mil pesos unos 38 mil 200 dólares la versión híbrida más económica es la versión cross trek premium híbrida a un valor de 174 millones 900 mil pesos unos 42 mil 300 dólares y la versión híbrida más equipada es la versión limited a un precio de 184 millones 900 mil pesos unos 44 mil 700 dólares así que amigos ahí tienen esta nueva subaru cross trek para el mercado de colombia vehículo bastante interesante y que realmente ofrece un muy buen diseño y lo mejor de la tecnología subaru en cuanto a seguridad y sobre todo con el sistema de tracción así que amigos mil gracias por ver este canal y por favor darle like suscribanse y compartan este vídeo porque la idea es hacer una comunidad que guste los autos y saber qué carro comprar y si usted ha tenido algún subaru por favor cuénteme todas sus experiencias allá abajo en los comentarios porque es de vital importancia para futuros compradores así que amigos mil gracias cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo